Después de más de 30 años de no practicar la caza de ballenas, Japón reanudó la captura comercial de estos ejemplares, luego de retirarse de la Comisión Ballenera Internacional. El archipiélago se unió a la comisión en 1951 en busca de la caza sostenible de ballenas mediante la protección del número de estos cetáceos. Pero tras una membresía de más de 60 años, Japón se unió con esta decisión a países como Islandia y Noruega, quienes realizan la práctica por tradición y cultura. Desde diciembre pasado, el país nipón anunció la intención de retirarse del acuerdo argumentando que ya no era posible reanudar la caza comercial de ballenas bajo las normas de la Comisión. Este 1 de julio, barcos balleneros zarparon de Shimonoseki, ciudad portuaria al oeste de Japón, para dar inicio a la cacería en el Pacífico. Japón afirmó que llevará a cabo capturas comerciales solo dentro de sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, cazando ballenas minke y de otras especies, las cuales son numerosas en la región y lo hará dentro de las cuotas que establece el método aprobado por la Comisión Ballenera Internacional. Fuera de la comisión, Japón ya no podrá practicar la caza científica. Notimex.